Durante la clausura del XXIII Campeonato de Atletismo del Ejército de Nicaragua, los atletas de los equipos representativos de las unidades militares expresaron. La competencia estuvo muy dura, aparte que es una competencia fraterna a nivel ejército, cada uno de los equipos dio lo mejor, demostró lo que es su preparación, su fortaleza, y dieron lo mejor de cada uno por representar dignamente a sus unidades de procedencia. Lo valoro con un alto desempeño, aparte de que para mí es una tarea principal ya que contribuye a la preparación de todo el personal en todas las unidades del Ejército de Nicaragua. Con mucho éxito se ha desarrollado la competencia, donde los atletas han demostrado su nivel de capacidad. Ha sido de mucho beneficio para la institución, fortalece la salud física, tanto física como mentalmente del personal militar. Gracias. 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 Gracias.